Una mañana en algún cráter de esta tierra Es un set acústico con la guitarra y alguna, digamos, indumentaria electrónica como agregados, aparatitos, junto a la guitarra acústica recorriendo temas de toda mi trayectoria versiones de temas de todos mis discos solistas y de la portuaria en formato unipersonal y también, por supuesto, incluyendo un montón de temas de Ritmo que es el disco que recientemente salió y que espero venir a presentar también con la banda nuevamente acá y en Santa Rosa antes del fin de año Ritmo es un disco hecho junto a la banda con la que vengo tocando hace 5 o 6 años y lo que plasmé en Ritmo es una serie de canciones mías pero muy trabajadas con el sonido de una banda muy rockera, muy potente y con mucho sentido del ritmo, como dice el título del disco las canciones son muy directas, van muy directas a lo sensible, al corazón, a la gente las letras también van muy directas al corazón de la gente y mis conciertos solistas o acústicos también tienen eso es como una llegada muy directa y de mucha conexión con la gente entonces fluye, el rock en Argentina no me parece que esté pasando un momento hermoso muy sinceramente la cultura del rock se empobreció un poco a mi gusto ahora hay un rock muy popularizado, muy de cancha y el que más tiene foco en la gente y en general son canciones para mí como muy están más ligadas a la hinchada de fútbol que a la canción que te llega a una canción de Charlie, de Spinetta, de Cerati, incluso de las bandas que mencioné antes abrirme este camino me hizo encontrarme conmigo como músico mucho, mucho volver a componer canciones muy desde el alma fue como una limpieza de algo que se había vuelto un poco repetitivo y me hizo incluso recuperar en mis shows un montón de temas de la portuaria que adoro y revalorizarlos, ahora estoy como que se encontró todo ahora como que ya es una unidad, mi persona como solista, mi historia con la portuaria ya está todo como acomodado y por eso en los shows no tengo problema de tocar un tema o el otro tampoco futuro inmediato, digamos, estoy tocando por todo el país como te decía y estoy preparando mi próximo proyecto, no es un disco sino que es un libro estoy escribiendo el libro que va a salir en marzo del año que viene y que básicamente trama de mi vida a través de las canciones gracias 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 gracias